como pero no te pongas en medio he sobrevivido, he sobrevivido he matado a dos por lo menos venga, continuemos a ver a mí sí, pero ¿por qué? estoy aprendiendo todavía, Copón ponte detrás de la caja que está ahí aquí venga, va, ahora sí venga ya otro fuera otro fuera madre mía, cuerpos ahí descuartizados, trip arriba este es más salvaje todavía vamos a poner la primera persona a ver qué tal la primera persona es brutal que montón de la montaña de muertos mira la montaña de muertos venga que vienen a ver si hay que tirar para atrás tú cobras por detrás, ¿no? para activar las gomas adhesivas al B2, ¿no? no, para activarla a la izquierda o a la derecha de la curta me venían 5 y los he matado a los 5 vaya, un montón de cuerpos, ¿eh? tiene un montón de cuerpos, chaval es brutal, ¿eh? así mola un rato, ¿eh? la forma que tienen de morir tan guapa ya quedan poco podemos salir ya me lo he cargado ya hostia, la cámara en primera persona mola, pero muchísimo es brutal, está bastante guapa está súper guapa ahí va, ahí va que me pierdo ya te veo mira, voy a poner de bombita uno de aquí ¿cuándo has perdido? aquí, aquí, ven no, no venga, yo me pongo mirando hacia allá como antes buah, es brutal, ¿eh? venga, cuerpos ahí todos muertos ya es que es brutal oye, ¿por qué siempre me pongo del lado donde no viene nadie, ¿no? no, no te preocupes que ahora vaya acá a montón montañas y montañas yo, ¿eh? esto no puede ir y pasar, c moon me dice sí ya me muero encima porque no quepo venga, ya me quedo aquí vienen, vienen venga, hay vale vale venga, venga eso es bien por tu lado, eh, Wyncher venga venga, montañas ahí de carne además con la vista en primera persona es brutal, eh a mí me está gustando un montón algo gordo viene por ahí nos estás cargando a todos, eh ya, a ver, voy a poner un vintage cada vez viene con arma más fuerte, tío ya lo veo ya hostia ese menos mal que te lo he quitado, eh uff venga, vamos a coger cositas es por aquí venga, perfecto chao Gracias por ver el video.